A partir de la grabación de un segundo disco de Ensemble Raptuses, que surge la idea de retomar a través del proyecto Conciertos Compartidos, la fusión entre esta agrupación villaclareña y el trompetista, compositor, arreglista y profesor Michael González, ofreciendo de conjunto un concierto de música clásica. Y yo tenía la idea de hacer el concierto ese de Telemann, que es original para Boe, con Michael y soñábamos con esa historia. Y a partir de ahí pues comenzó el concierto, que tú sabes que me encanta compartir, que nosotros sí hacemos el concierto compartido. Y entonces compartir con músicos de esa cuantía. Y entonces ya habíamos hecho otras veces, pero así ya de solista. Y además estoy retomando ese trabajo porque hacía muchísimos años que no hacía eso de acompañar a un solista, que es un trabajo que me encanta. Me gusta mucho hacer la llamada música académica. Y no, está encantado el trabajo con él. Además que es una persona encantadora, un tipo increíble. Y eso tú sabes que lo hace que todo fluya a lo mejor. La verdad es que es como una familia ya, la relación que tengo con Raptus ya de hace algunos años. Hemos colaborado a través de Hernán, que fue el primer proyecto con el que empezamos a hacer música juntos. Y bueno, nos hemos ido acercando. De hecho hay algunos de los arreglos que son versiones mías de los que tocamos hoy, que son versiones mías de algunos clásicos, así de la cancionista cubana. Y la verdad que ha sido una experiencia muy linda hasta ahora. Nos hemos ya compartido aquí en Santa Clara. En La Habana también hemos hecho algunas cosas, hemos girado por gran parte del país y súper contentos con esa relación. Esta vez los municipios Caibarien, Remedios, Zagua y Santa Clara tuvieron el privilegio de disfrutar en vivo el virtuosismo de Raptus y de Michael González, este último haciendo gala en escena de ejercicios profesionales y agudos de improvisación. Y creo que sí que ha marcado un poco mi carrera en la improvisación, el jazz también, jazz cubano, jazz internacional un poco, porque también he colaborado con gente fuera de Cuba y eso te alimenta, hace que tu forma de ver la música, la improvisación, el jazz también se alimente de otros estilos y otras influencias. De este Villa Clara, Hilda Cárdenas con Lledo para este espacio informativo.